Se encuentran en remodelación las oficinas de la Delegación de la Secretaría de Educación en Solidaridad, esto para poder dar un servicio óptimo a los padres de familia que acuden a realizar trámites respecto a la escolaridad de sus hijos. La intención de esta remodelación y ampliación de las oficinas, informó la delegada de la SEC en Solidaridad, Ángela Sánchez Gutiérrez, es concentrar en la delegación todos los servicios de trámites referentes a la educación y contribuir a que las familias no tengan más gastos en la labor de realizar trámites y cuyos servicios se realizaban en oficinas que antes estaban dispersas en la ciudad. La delegada de la SEC informó que de ahora en adelante, todas las solicitudes de temas relacionados con la escolaridad de los estudiantes podrán ser realizadas y gestionadas en la delegación. Anteriormente, los servicios se gestionaban en distintas locaciones. Todos los servicios que se refieren a educación básica en este lugar van a... ¿Antes en dónde estaban? Antes, por ejemplo. Antes estaban aquí en estas oficinas del Nase, en la avenida, en la calle 4 Norte, con 45, estaba control escolar, tenemos supervisiones escolares 4 de primaria, que 2 sí creo que no se van a mover porque están en la escuela niños héroes en la parte de atrás. Finalmente, la entrevistada informó que a más tardar el 20 de abril deberá estar concluida la remodelación, pero aunque la oficina esté actualmente en remodelación, informó Ángela Sánchez no se dejará de dar la atención a los padres y se continuarán resolviendo solicitudes.